Los compañeros arrancamos con las noticias. Sí señor, y lo hacemos hablando ya a través de la inseguridad. Esta vez le tocó lamentablemente a un trabajador, a un cambista, en la zona del Mercado 4. Un cambista fue víctima de delincuentes quienes intentaron asaltarlo. Los malevos no lograron apropiarse del dinero gracias a la rápida acción de la víctima que huyó en medio de una balacera en Ana Díaz y Brasil. El hecho ocurrió este sábado cerca del mediodía. Los delincuentes se movilizaban en un vehículo sin chapa. El maletín del campista contaba con una gran cantidad de dinero. La víctima prefirió no identificarse por temor. Bueno, enseguida vamos a compartir la nota con el suboficial Jorge Gavilán de la Policía Nacional quien tomó intervención en el caso. Carlos, si yo no me equivoco, zona Ana Díaz, Segunda y Brasil por ahí, es verdad, donde está una iglesia. Más o menos, verdad, o estoy tan mal. No, está bien, sí, sí. Rumbo al Mercado, a dos cuadras antes del Mercado. Exacto, bueno, estamos hablando de la inseguridad. Reiteramos, ocurrió el sábado. Al mediodía, compartimos la nota con el policía que intervino en el caso. Según la víctima, él circulaba por esos vehículos del Toyota Starlet y fue interceptado por un automóvil Toyota modelos Corsa de color verde, del cual encendió a una persona deceso masculino con una... Bueno, parte de las declaraciones del policía sobre esta situación reiteramos que se dio muy incercana en una zona al Mercado Número 4 sobre este hecho de inseguridad. Vamos a hablar acerca de doble identidad y esto se dio con un detenido, precisamente, que tenía una identidad falsa. Chileno, explosivista, ex miembro de las FARC y de un peligroso grupo criminal de Brasil. Él se encontraba en el penal regional de Itapúa, pero bajo una identidad falsa. Ante un peligro de fuga, se decidió trasladarlo a la cárcel de Tacumbú, en Asunción. El sujeto también había integrado las filas del Comando Vermello de Brasil. Se sospecha que habría sido nexo entre una red de traficantes, ya que cuenta con varias órdenes de captura a nivel internacional. No se descarta que pueda ser extraditado. Y tenemos que hablar de un crimen que se produjo en la zona de la avenida Fernando de la Mora. Un sexagenario que fue asesinado, digo bien, de varias puñaladas en la cercanía de esta importante avenida. La víctima fue identificada como Rubén Vázquez, de 63 años. El agresor sería un joven de 20 años que lo habría atacado tras cruzar el portón de su vivienda. El hombre fue auxiliado por equipos de emergencia y fue llevado hasta el centro de emergencias médicas, donde se constató su deceso. Se desconoce el móvil del crimen. Venía del supermercado, de acá del super, y después lo que yo escuché es que con alguien estaba hablando acá. Pero después no escuché más, después de unos segundos ya empezó a gritar. ¿No escuchaste algún tipo de discusión, algo? No, no hubo discusión. ¿Ningún ruido extraño? No, nada, nada. ¿No vio si se le llevó algo, si...? Dice que la cadena y su anillo de oro se le encontró todo. Y después ella veó su portón, se arrodilló. Ella veó su portón y me dijo, pedí socorro, pedí socorro, me dijo, ¿por qué me clavaron? Entonces yo salí afuera, pedí socorro, y cuando volví, él ya falleció ahí. ¿Por qué se dedicaba al préstamo de dinero o algo así? También y después fabricante de ping-pong y eso. También yo a una patrullera, ella vino a los minutos, ella vino por acá. Y la alzamos, pues nosotros estábamos entretenidos, y entreceno le va a salir el grande. ¿Tú sos vecino también acá? 60 años que yo veo mi amigo él. Hay una persona que le conocen, que entra en el patio y la anima que lo hace. Una persona que no le conoce, no le va a hacer. Seguramente que le estaba esperando, supuestamente que él estaba en el supermercado. Tuvo aproximadamente 6 cortes con arma blanca. El arma blanca fue levantada al lugar del hecho. Criminalística ya retió el arma para el estudio pertinente. No sabemos específicamente el fin, ¿verdad? Porque pertenencias personales de la víctima, como celular, documentos personales, billeteras, no han sido sustraídos del lugar. Un equipo del Sistema Nacional de Televisión se trasladó hasta la zona de Ayolas. Para comprobar, in situ, el drama de centenares de familias que debieron abandonar sus hogares a consecuencia de la crecida del río Paraná. Cerca de 250 familias ya fueron trasladadas a zonas más altas o en refugios, debido a que las aguas del caudaloso río Paraná tomaron por completo sus hogares. En uno de los albergues, bajo techo, centenares de ayolenses comparten temporalmente y sufren las consecuencias de este desarraigo obligatorio. En otro predio, la Secretaría de Emergencia Nacional instaló algunas carpas y distribuyó víveres, colchones y mantas para hacer frente a esta crisis social que viven los pobladores de Ayolas. La entidad binacional Yacineta, a través de la coordinación social, está brindando ayuda a varias familias con provisiones de todo tipo. Pero, a pesar de la ayuda recibida por parte de las autoridades, la problemática de las inundaciones en Ayolas solamente tendría fin si es que se impulsa la construcción de una defensa costera. La escuela 131, vea, cuando no hay en mi oreja. Cuando el tiempo está lindo estamos muy bien, no hay problema, pero cuando viene el tiempo, se viene con todo. A veces estamos colgados por la carpa para que no vuele. O sea, que hace unos días que no, unos tiempitos que no habilitaron ahí la cancha de bocha, por lo menos cuando hay tormenta, para que las criaturas y las señoras vayan y queden uno o dos a cuidar la carpa. Y todo bien. Ahora, en este momento, es lo que queremos y necesitamos la vivienda que se le entregue a esta gente tan sacrificada. Ahí no estamos tan bien para decir, pero estamos soportando, porque hay muchas criaturas, hay criaturas que se van a la escuela y necesitan de esa casa. Pues la casa de la que están haciendo la cena de habitar con la entidad es para los isleños. Estamos ayudando con provisiones para que ellos puedan cocinar acá. Están haciendo ollas populares en este campamento. Son de la isla Llegro. La isla Llegro hoy día está desaparecida. Está bajo agua. Entonces, ellos están acá y esperando que baje nuevamente el agua para que puedan volver. Sabemos bien que hay ayuda, pero dar vibra, dar carpa, de repente, es una solución de inmediata, ¿verdad? Pero acá nosotros necesitamos que salga la franja costera para que nosotros podamos ya descansar una vez, para que podamos estar tranquilos en nuestros hogares, para que no estemos ya así, bajo carpa, sufriendo. Hay muchas familias. Y si el agua alcanza los siete metros, sabemos bien que va a haber más de 900 familias afectadas. Hoy estamos alcanzando mil personas con una altura de 5 metros 40, pero hay una previsión de 7 metros durante la temporada de inundaciones que va a durar aproximadamente ocho meses. La situación, todo el efecto social negativo que causa las inundaciones, para nosotros es preocupante. Y en otra información también comentarles que la patrulla caminera realizó un estricto control durante una semana y tiene su evaluación. La patrulla de la institución sacó de las rutas a 209 conductores ebrios de un total de 2.691 pruebas de Alcotest efectuadas por los agentes de las cinco jefaturas regionales con que cuenta esta institución. Estas tareas se llevaron a cabo desde el 28 de febrero hasta el 5 de marzo del corriente año. En las mismas fueron retenidas en todo el territorio nacional un total de 209 personas manejando alcoholizadas. Los infractores por exceso de velocidad y adelantamientos indebidos en lugares correctamente señalizados en lo que va del año llegan a 1.310 y 2.074 respectivamente, dice el reporte de la patrulla caminera. Y las autoridades de salud confirmaron el primer caso de chikungunya en lo que va del año. Atención que llega desde la zona de Pedro Juan Caballero. Se trata de un paciente de nueve años de esa zona del país. La detección de este caso, las autoridades anuncian un bloqueo sanitario del barrio Perpetuo Socorro, que tendrá un intenso trabajo de eliminación de criaderos del mosquito transmisor. Recordemos que en la zona del 2015 ya se detectaron seis casos confirmados de SICA. Vamos a continuar con más informaciones y hablemos del titular de la ANDE que comentó sobre los problemas que atraviesa la institución sosteniendo que estamos atrasados una década en inversión. Explicó cuáles fueron y cuáles son las razones del déficit y por qué no podemos tener un servicio de óptima calidad. Según el ingeniero Víctor Romero, varios proyectos para mejorar la calidad de servicio no pudieron concretarse por trabas políticas y financieras, situación por la que estaríamos atrasados 10 años en inversión. Al consultárseles si una solución para la concreción de los proyectos e inversiones sería el reajuste tarifario, el titular de la ANDE respondió que podría ser una de las salidas. ¡No! Aunque deberían buscarse otra fuente de financiamiento. A estas alturas, para equipararlo a atrasados, se tendría que invertir cerca de 5.500 millones de guaraníes, según afirmó el presidente de la ANDE. Lo escuchamos. Estamos atrasados mínimo 10 años en inversiones. ¿Por qué? Porque hubo un periodo... Tradicionalmente, las fuentes de financiamiento de la ANDE fueron los organismos multilaterales. Hubo un periodo de que entró la moda a nivel regional de que se debería privatizar o reformar el sector público, específicamente el sector eléctrico. Y estos organismos multilaterales impusieron condiciones al Paraguay y a la ANDE específicamente para que reformen el sector eléctrico para que la ANDE sea posible de obtener crédito. Y como el Paraguay no hizo eso, no hubo financiamiento. Fuente de financiamiento puede ser recursos propios. Eso implica tarifas, ya que la ANDE es la única fuente de ingresos que tiene de tarifas. Pero puede tener otra fuente de... podría tener otra fuente de ingresos. Es importante mencionar que la ANDE no recibe un solo dólar de la renta eléctrica del país. Me refiero a los royalties, me refiero a la compensación por cesión de energía. No se destina un solo dólar al sector eléctrico. Y otro de los datos interesantes que tiró precisamente el titular de la ANDE, Yolanda, tiene que ver con las trabas políticas en administraciones anteriores, allá por el 2005. Políticas desde la municipalidad, decía, para evitar la concreción y la construcción de más de suestáticas, que podrían haber descongestionado todo este sistema de distribución de energía. Pero, Carlos, dos cosas nomás quiero aportar. ¿Cuántas veces ellos dijeron que el problema no es de la cantidad de subestaciones, sino del sistema de distribución, verdad? Que eso es lo que no andaba. Y lo otro, yo no pienso pagar un solo guaraní más por este pésimo servicio que nos dan. De verdad que vos comparás con otros países en la región, y es caro, Carlos, lo que nosotros pagamos. O sea, la gente que nos está viendo paga en promedio 400 mil, 500 mil guaraníes, mucha plata para un servicio pésimo. No nos pueden cobrar más a nosotros. Lo ideal sería que le cobren a seccionales, ministerios, todo eso que te deben una ponchada de plata durante tantos años. Pero son 10 años de atraso total. ¿Qué paguen ellos? ¿Qué paguen los que deben? A nosotros nos cortan al siguiente mes, a los simples mortales. Y recuerdan a la familia con 20 hijos, aquella mujer que días atrás dio a luz su hijo número 20. La Secretaría de Acción Social asistirá económicamente a esta familia, pero será con corresponsabilidades, es decir, los beneficios deberán cumplir con ciertas exigencias. Esto recordando que el programa tiene como fin ayudar a familias de escasos recursos. La madre deberá velar por la salud y educación de sus hijos. Así, la Secretaría de Acción Social por medio del programa Tecopona otorgará un subsidio mensual a la familia. El programa brinda asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad hasta cuatro hijos menores de 18 años. Es decir, limita la cantidad para no dar lugar al aprovechamiento de quienes quieran utilizar a sus hijos para recibir la asistencia económica. Vamos a atenderla a través del programa Tecopona, que básicamente consiste en un apoyo monetario, pero como suelo decir siempre, lo más importante no es la transferencia monetaria, por más de que el efecto es directo, porque contribuye a su seguridad alimentaria, lo más importante es la corresponsabilidad en el marco del programa. Existe corresponsabilidad en salud y en educación fundamentalmente. Tecopona sí paga hasta cuatro niños, tiene un monto, el monto máximo que puede recibir en el marco del programa Tecopona es 290.000 uranías. 290.000. Sí, y habló de un proyecto muy interesante, este es Tecopona, el otro es Tenondera, que es el proceso siguiente de formación para algún tipo de oficio para las familias, y contó la historia de una mujer que recibía primeramente la ayuda de Tecopona, de un subsidio, después dijo, no, yo quiero independizarme. Le ayudaron en la formación y hoy tiene una gomería la mujer, ¿no? Espectacular. Y si todo ese proceso continúa, realmente es muy exitoso. Bueno, y aparte de darle plata a esta señora, habrá la mamá de los 20 hijos, enseñarle otras cosas también, ¿verdad? Por parte del ministerio.